El día de ayer, en una colonia de la capital michoacana, ocurrió un problema, un intercambio de palabras fuertes, un intercambio en determinado momento ríspido de palabras entre vecinos de lugar con el regidor Salvador Arbizu. ¿Dónde pasó esto? Ya comenzaron a circular fotografías, comenzaron a circular videos a través de internet, pero ¿qué fue lo que pasó realmente? Es lo que tenemos que dar, es lo que tenemos que ver, es de lo que nos tenemos que enterar. Es por eso que establezco comunicación con el regidor Salvador Arbizu, a quien le agradezco haya accedido a contarnos qué fue lo que ocurrió. ¿Dónde pasó esto? ¿Cuándo pasó? ¿Y qué fue lo que pasó, regidor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bien, bien, primero un saludo a tu auditorio y desearte mucho éxito en este primer año que llevas ya en este caminar en Radio Capital y decirte que bueno, pues sí, efectivamente ayer pasó un incidente donde fuimos a dar el banderazo de una obra de la colonia Francisco y Madero, una red de agua potable. Pero bueno, ahí por ahí llegó mi ex compañero Manuel Alcalá a insultarme y a estarme molestando a través de... he sufrido el acoso de él de varios meses desde que yo llegué como regidor. Este... y desgraciadamente bueno, pues ya a veces este... ya a veces se desborda demasiado la... la pasión o se desborda demasiado ya el... dicen como dicen, ya se llena demasiado el... el botecito de... de piedritas y pues llega un momento en que ya no aguanto uno más, ¿no? Este... era una inauguración y él me reclamaba que... que yo que estaba haciendo allí y yo únicamente le decía bueno, pues yo soy parte de la... del... del organismo... del organismo de... 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 de Cabildo y... y por lo tanto, bueno, yo soy parte de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y por eso estoy aquí, pues vengo precisamente a que se... a que se lleve a cabo lo de la obra. Pero él en un plan exagerado, pues gritando e insultando ahí con toda la gente y aparte, quiero decirte que no es gente... que no es gente de la aldea es gente... es gente que él llevó de otras colonias este... de la aldea eran... diez personas, las gentes ahí que él... manipuló y todo eso, ¿verdad? porque la gente que llegó ni siquiera tenía... no sabían nada entonces esto fue realmente lo que... lo que pasó, ¿verdad? yo lo único que les aclaré es que la obra... no la gestioné yo ni siquiera yo me iba a colgar de algo que no es mío porque no acostumbró a colgarme de algo que yo realmente ni gestiono ni nada yo... normalmente yo hago mi trabajo como debe de ser y aparte, bueno, pues como tú lo sabes y lo sabe yo creo que quiero que lo sepa también los... los... la gente es que... que realmente esto, bueno, es este... todo lo que... lo de obras pasan por la... la ley de... la... este... la Comisión de Desarrollo Urbano y entonces, bueno, pues sí... es una obra que se autorizó pero jamás yo dije que me había... que yo la había gestionado entonces son detalles que él... pues ahora sí ha estado muy... muy encima de las cosas y... y completamente, bueno, tratando de golpearme a mí políticamente porque, bueno, pues anteriormente éramos compañeros en la organización y yo desgraciadamente, bueno, pues yo le dije antes que iniciáramos la campaña yo le comenté a él y le dejé muy claro que cuando se terminara la campaña no seguiría yo trabajando ya en la organización que yo me iba a retirar, inclusive me iba a retirar completamente de todo entonces ese... ese fue el... desde un principio el... el asunto que así... así habíamos acordado, pero... como a raíz de que yo quede como regidor bueno, pues como que esto propició que fuera... bueno, un encono contra mí, ¿verdad? pero jamás este... jamás yo me he dirigido a él en mal comportamiento ni nada pero él sí me ha estado molestando en varios lugares donde he estado este... va y grita y dice de cosas y todo va este... directamente contra mí, ¿verdad? pero bueno... esto... ojalá que esto no vuelva a suceder yo también pido una disculpa a la gente por también mi proceder, ¿verdad? que no debía haber actuado de esa manera ni tampoco tenía por qué decir palabras al disonante pero bueno... ya lo que está hecho, está hecho ya no puedo hacer nada más que pedir una disculpa a todo el auditorio y en especial a los ciudadanos de Morelia regidor, pero tengo entendido que tú esta zona de la aldea tú has trabajado ahí, es más, si no me equivoco tu oficina de gestión está ahí, ¿no? sí, efectivamente, ahí tengo mi oficina y tengo este... entonces creo que los vecinos te conocen muy bien saben quién eres, el trabajo que viene realizando, etcétera como... lo voy a poner de esta forma como que alguien quiso llegar a correrte de tu casa, ¿no? sí, efectivamente, pero como te vuelvo a comentar fue gente que no era de allí eran gente, por ejemplo, de Miravalle eran gente de... de por allá de este... de la... de... de diferentes colonias que él trajo de allá del Durazno trajo a un ingeniero que se llama Salgado también trajo... varia gente trajo de por allá de diferentes lados de Morelia pero no... no eran gente ni de la aldea o sea, completamente... entonces es algo que... que él ha sido... me ha sido... me ha estado persiguiendo constantemente y estándome... molestándome, pero bueno este... no... no... no pasa nada ya este... ayer mismo lo... lo visité en su... en su oficina y... 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 le voy a dejar las cosas muy claras que... que quiero que me dejen paz Ok... eh... ahora... eh... la... la situación del problema del encono desde tu punto de vista que tiene esta persona que llegó ahí con esquiroles a incomodarte ¿cuál es la situación? o sea, realmente... ¿cuál es el problema que tiene? el problema que viene de... de él es que, por ejemplo te... te puedo decir es que él todas las ha perdido desde que fue... desde que fue el... este... fue candidato al Frente Juvenil también en el PRI la perdió cuando fue... igualmente también fue este... cuando en la administración de López Orduña también este... él iba como también... como suplente también del doctor Jorge Sandoval y la perdieron también y... todas las ha perdido completamente y entonces el encono es ahora que, por ejemplo yo siempre vi un celo que él tenía hacia mí desde que yo gané la cesatura de penencia ¿sí? y... luego ahora con lo de la regiduría pues también igual el encono también como que todo eso entonces... siempre lo vi siempre lo vi y yo nunca... y siempre yo los espacios se los cedí a él porque la verdad yo nunca... nunca ambicioné un puesto yo siempre decía... cuando... cuando a mí me ofrecían las cosas me ofrecían que si quería ser candidato siempre decía que vaya Manuel, que vaya Manuel, que vaya Manuel pero yo jamás... hasta ahora esta oportunidad que me la dio este Carlos Río este... que es al quien le debo realmente le debo esta... esta... esta regiduría porque fue el apoyo de él el que me... el que me dio y a mucha gente que me apoyó sí también que me conocía entonces por eso no... este... entonces el encono ha sido... ha sido a raíz de todo eso porque... porque él realmente... yo... yo... desde un principio desde cuando iniciamos la campaña hubo muchos problemas de traiciones dentro de la... del mismo grupo donde todos le apostaban a él y a... y a mí nadie me apostaba entonces este... la... la... la propaganda de Carlos Río había... había un grupo muy grande de él que iba tirando toda la propaganda del... del contador Carlos Río y yo... pues yo iba... yo iba tocando la puerta y pidiendo el voto por... por Carlos Río y... y pidiendo el voto por Manuel Alcalá pero entonces eso... todo eso suscitó un problema y el encono empezó a raíz de ahí de que cuando yo vi que... que estaban tirando la propaganda del contador Carlos Río yo... mismo... le dije a mi compañero en aquel momento era... en el mismo voto y le dije... ¿sabes qué? a partir de hoy... ya no quiero saber nada este... terminamos la campaña cada quien por su lado y así fue... así fue... fue todo lo que yo le comenté jamás le volví a comentar nada y consideré... dije... gane quien gane cada quien por su lado yo... me voy a retirar de esto yo me voy a... me voy a dedicar a... a mi panadería porque tú sabes... tengo una panadería y a eso me... a eso me dijo a ir a hacer... hacer pan y todo eso entonces... dije... me voy a dedicar yo a... a lo que es mi negocio y a quitarme de bronca ya no voy... ya no voy a estar aquí en todo eso entonces... este... a raíz de que yo gané la regiduría hubo el encono de parte de él y... y luego parte... bueno... este... él piensa que yo le estoy obstruyendo la... la gestión en el ayuntamiento cuando yo no tengo que ver nada si a mí que soy... soy yo no... 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 no he podido gestionar... gestionar obras las obras que están... que yo he estado ahorita trabajando son referendos del año... del 2015 de cuando estaba la administración pasada... entonces de ahí viene todo ese encono realmente hacia... hacia mi persona de él... Perfecto... regidor Salvador Arbizu le agradezco mucho estos minutos que le ha dedicado a nuestra audiencia y que nos han permitido entender... este... a esta situación tan incómoda que se suscitó... muchísimas gracias Al contrario... te agradezco mucho la atención que tienes para un servidor y... y a... y a tu auditorio y... y te deseo mucho éxito y... y muchos años que tengas... sigas... sigas en tu... en este... en este trabajo tan exitoso que tienes y sobre todo... conociéndote como eres de... de verdad te deseo eres una persona muy honesta muy trabajadora y... y realmente hay pocos periodistas que realmente... este... dan la oportunidad de... de... de réplica uno de poder decir y expresar lo que pasa... lo que pasa y lo que está pasando muchísimas gracias te agradezco mucho amigo José... JJ... gracias te agradezco mucho Salvador Arbizu buenas tardes buenas tardes... gracias ahí está... esto que pasó lamentablemente de verdad es este... muy triste esto que ocurrió y mire... así de feo se puso ese intercambio que ocurrió allá en la aldea No, 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 no. No, no.